Andrea Legarreta, a pesar de tener 30 años en la televisión y casi 20 en hoy, sigue siendo una de las más bellas y joviales conductoras de los programas de espectáculos en México. De hecho, muchos admiradores de Andrea aseguran que ella es como el vino, entre más años, mejor. Así lo demuestra Andrea en su cuenta de Instagram, donde además de compartir divertidos momentos en el programa matutino y con sus seres queridos, no dudan mantener a sus fans pegados a sus pantallas con fotografías en las que, discretamente, despierta los más sensuales pensamientos. La guapa conductora no suele compartir fotografías enseñando demasiada carne, sin embargo, en esta ocasión decidió hacer las cosas diferente por una sola vez, y deleitó la pupila de sus fans con una fotografía del cuerpo completo en bikini. Andrea Legarreta mostró sus conservados encantos, y escultura la anatomía posando al filo de lo que parece ser una alberca mientras manda una sensual mirada a la cámara, mostrándolo segura y orgullosa que está de su figura. Los comentarios de sus enamorados no se hicieron esperar, pues de inmediato comenzaron a felicitarla por mostrarse en bikini, mientras que otros fans sacaron su lado soñador. El paraíso son tus labios hermosa, nunca imaginé poder apreciar tu belleza de esta manera. Felicidades, más fotos así hermosa y ojalá me conteste pero es la mujer más hermosa del mundo. No cabe duda de que Andrea Legarreta cuida muchísimo su imagen, hecho que sus fans aprecian, pues de esa manera expresa la importancia que le da a su público, manteniéndose siempre como un ejemplo de salud y armonía. Con información de la neta noticias e Instagram, arroba Andrea Legarreta, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.